Y es que ahorita los balazos están de moda porque también esta canción le queda bien a Donald Trump que hoy va a llegar a la convención empoderado, como un héroe revivido. Esto le hará. Donald Trump sufrió el fin de semana un atentado. Le dispararon. Y yo creo que mala puntería y mala suerte. Porque el balazo le rozó la oreja. Lo salvó, según veo, que traía chaleco a prueba de balas. No, pero que no... Leí eso, que recientemente le pusieron el chaleco de balas y que eso causó que la bala rebotara y solo le diera por... Le diera por al lado de la cara. Pues... En la oreja. No es que le dio en la oreja, Mario. El cuate le tiró a la... El cuate le... El muchacho que ya está identificado le tiró a la cabeza. Sí, iba directo a la cabeza. Seguramente sabían o suponían que traía chaleco. Entonces le pegaban el chaleco y no. Fue directo. Traen ropa blindada. Sí, claro. Ya traen la camisa y el saco y ni se nota que están protegidos. Pero... Lo que es extraordinario es que el chamaco era republicano. Eso es muy, muy... Desarma toda posibilidad del Estado profundo que quiere matar al liberador y todo eso. Lo que es lo que manejan los que creen en las teorías conspiratorias. También él maneja y probablemente crea. Entonces sí, es que es republicano. Y que las armas la consiguió pues gracias a la libertad de comprar armas que hay en Estados Unidos. Entonces es un simple ejemplo del desarreglo mental y cívico que tienen en Estados Unidos. Y no una conspiración de los malos como lo trató de hacer Putin o el presidente mexicano. Y qué bueno que es norteamericano. Ese es un plus. Blanco. Sí, no es latino, no es negro, no es indocumentado, un hijo de familia clásico y tradicional norteamericana, jovencito y republicano. Todo a su favor. Qué bueno. Es que dijiste un hijo de familia. No, es un héroe, por favor. Es alguien que compre... Mira, los que trataron de matar a Hitler estaban en esa tesitura. Sí, es lo mismo. No, no, pero no puede decir que es un héroe tampoco, de ninguna manera. Bueno, pues... No, un héroe. No se puede decirlo, pero... Es, tiene otra pasación para ser un héroe, ¿no? Este es un desequilibrado mental. Y ya. Claro, estamos viendo que la nación más poderosa del planeta se la están disputando un hombre que ya no se acuerda dónde dejó las llaves. Y el otro que está loco. Bueno, pues, ¿qué? Eso es lo terrible que... El país más importante del mundo. Exacto, que no tiene gente nueva, inteligente, no sé. Que hay muchos en Estados Unidos, sin duda. Con más capacidad, con menos edad, con menos problemas de todo tipo. Y yo no sé, yo te pienso lo mismo, que hay como un vacío en la política, o no los dejan entrar, o no los dejan actuar. O ya cayeron en el ahí se va. Pues esos son los representantes del país más poderoso. Sí, es terrible. En el momento de la inteligencia artificial. Además. En el momento, sí, en que tiene un alto nivel educativo y excelentes universidades. Con una experiencia de presidentes anteriores, buenos, malos, regulares. Pero en donde dos hombres senectos, carentes de inteligencia, en plena bajada de sus funciones, aspiran a la presidencia. Pero quítale lo de senecto, porque los senectos en otros países, en otros lugares, en otros tiempos, era por su experiencia. Pero esto es el peor ejemplo, ya no es la edad, sino la carencia. Sí, y la carencia de habilidades. Y es que te iba a decir, bien dices inteligencia, pero en el momento en que están compitiendo contra China, que despega, contra la India, que ahí viene. Cuando deberían de tener gente con una mira hacia un porvenir distinto, no el tradicional. No, no, totalmente de acuerdo. Algo diferente que rompiera con lo que han establecido y que les ha funcionado. Pero ante esas dos potencias que tú estás mencionando, ya no les va a funcionar. Y menos con la posibilidad de la directriz de cualquiera de los dos. Estamos investigando esto como un intento de asesinato, pero también lo consideramos como un posible acto de terrorismo interno, dice el FBI. Conmocionados. Crooks, está identificado el muchacho plenamente. Veinte años. Veinte años. Thomas Matthew Crooks. Abatido por agentes del servicio secreto. Crooks. Residía en Bethel Park, en Pensilvania. Vivía con sus padres y la casa fue cateada por las autoridades. Tanto allí como en el vehículo de Crooks, estacionado cerca del lugar del evento de la campaña de Trump. En Butler, Pensilvania, se encontraron artefactos explosivos. Se desconoce qué fue lo que lo llevó a querer matar a Trump. Crooks estaba registrado como votante republicano. Durante la madrugada del domingo, trascendió que hizo una única donación de 15 dólares al Comité de Acción Política. El 20 de enero del 2021, el día de la toma de posición del presidente Joe Biden, cuando el joven tenía 17 años. Quiere decir, ellos desde la escuela son muy activos. Ya en la primaria les dicen, ¿por quién vas a votar? Y simulan elecciones y les enseñan y lo discuten dentro de las aulas. De acuerdo con la información existente, al cumplir los 18 años, se registró como miembro del partido republicano. No tenía antecedentes penales. Utilizó un rifle semiautomático AR-15, comprado por su padre hace seis meses. Además del rifle, Crooks llevaba una playera de un canal popular de YouTube, ProArmas Demolition Ranch, que cuenta con 11 millones de suscriptores. La gente del canal se deslindó del joven. Crooks era parte de la preparatoria Vettel Park. Se graduó en 2022. Recibió un premio nacional Math & Science. Además de 500 dólares durante su año de graduación. Pues no parecía raro ni nada, dicen sus compañeros. Lo único que reportan es que recibía bullying, pero que todo lo demás era normal en su desarrollo. Su papá debe estar muy contento, muy orgulloso. Le dio un arma, aborreció el interés de este joven por las armas y gracias a eso hoy está muerto. Muy contento su papá. Que sirva de ejemplo para muchos otros que tienen armas indiscriminadamente en casa y que hay jóvenes que si no tienen esa mira de convertirse y pasar a la historia matando a un candidato a la presidencia, sí pueden matar a su hermanito. Mira, aquí está la prueba. Crooks intentó ingresar al equipo de tiro de la escuela. Fue rechazado por su mala puntería, dijo el actual capitán del equipo. Le falló por cinco centímetros. Por menos, por menos, porque le pegan en la oreja, entonces a dos centímetros hubiera penetrado. No sé. Pues saben que muy fallado, muy fallado y muy rechazado, pero tuvo, no sé, el impulso de intentar matar a Trump. Bueno, vamos a esperar a ver, ya que se revisen sus computadoras, su celular, a ver si podemos entender por qué. Es difícil, muy difícil, armar toda una teoría cuando el joven fue abatido en el momento del ataque. Es otra cosa, ¿no? Que aún en los casos más severos, lo que se intenta hacer es no matar al que perpetre el crimen. Falleció también en el atentado Corey Cooperatone, un bombero de 50 años y padre de dos hijas. Era jefe de bomberos, estaba casado, acababa de cumplir 50 años. Después, acudía para escuchar al expresidente Trump. Vio a su hermano desplomarse en imágenes televisadas. Así fue como nos enteramos. Vimos morir a mi hermano en las noticias. Se confirmó la identidad de la víctima tras recibir la autorización de la esposa de Comperatone, partidario del Partido Republicano. Corey falleció a lanzarse a proteger a su familia de los disparos durante el ataque. Era ávido, partidario del expresidente y estaba muy emocionado de estar con él en la comunidad. Se dio a conocer también la identidad de los otros dos heridos, David Dutch, 57 años, y James Kopenhauer, de 74. Aunque en estado grave, fueron reportados como estables en el hospital. Pues, hubiera sido muy trágico porque entonces hubiera quedado como un héroe, Donald Trump. Ya estaríamos viendo monumentos y homenajes a su trabajo. Y el que ahora está en observación es el Servicio Secreto de Estados Unidos. ¿Cómo llegan hasta un mitin tan importante con armas de ese tipo? Es tan importante, no se quiere ir a disimular. No, pues, ¿cómo llegas con un arma, sobre todo una R-15? Que no es que te la eches al cincho. Sí, si fuera una pistola sería diferente. Es normal para ellos. La paradoja es que este grupo es el que ha hecho legal andar por la calle con esas armas. Se ha convertido en algo permitido. Cuestionaron. ¿Por qué el techo desde donde el agresor disparó no estaba cubierto por el perímetro de seguridad del servicio secreto, a pesar de estar dentro del alcance de algunas armas? Trump se le declaró fuera de cualquier riesgo con una herida de bala en la oreja derecha. Ahora el Congreso va a realizar una investigación con el servicio secreto que protege al presidente y a los expresidentes, que ya ha tenido problemas por su desempeño. También está en línea saber que también se comunicaron las agencias policiales locales, estatales y federales mientras se desarrollaba el tiroteo. Un agente de la policía local fue el primero en subir a la azotea y se encontró con Krux, quien le apuntó con su fusil. El agente bajó rápidamente la escalera y Krux de inmediato disparó en dirección a Trump. Fue entonces que los francotiradores del servicio secreto lo abatieron. Funcionarios dicen que no han encontrado indicios de que el pistolero fuera parte de un complot mayor y que su máxima prioridad es determinar ahora el motivo. Pues, ya empieza la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Y ahora todos están espantados. Ahora sí tienen el doble de agentes, perros. Todo lo están revisando muy bien. Y el que adelantó su visita, porque aterrizó ayer en Milwaukee, fue Donald Trump. Y llegó como un héroe. Aplaudido, engrandecido, ahora sí. Y pues, prácticamente ya sin una duda de que llegue a la presidencia. Porque esto jugó a su favor, le dio la popularidad o el impulso que le faltaba. Qué curioso que en un país tan grande como Estados Unidos y tan importante, no surja otro candidato. A mí eso me extraña mucho. ¿Qué estará pasando en Estados Unidos que a nadie le interesa dirigir a un país como Estados Unidos? Sí hubo otros candidatos que disputaron a Trump la nominación, pero fueron eliminados. Ahí sí funcionó el sistema de primarias. Las primarias son importantes en Estados Unidos. Excepto una, las ganó todas Trump. O sea, sí hubo quien, por supuesto. El presidente raras veces se encuentra a quien lo desafíe. Tiene que manifestar un desinterés para que surjan otros candidatos. Y eso no ocurre. Es que también hay mucho dinero en esas campañas de por medio. Para decidirse. ¿Cómo dijo alguien que el balazo iba hacia Trump y le pegó a Biden? Porque, según los expertos, provocó que aquel a quien sus críticos acusan de ser una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho es ahora una víctima de la violencia política. Y su partido ha propiciado. No importa. No, no hay, no hay. Es que sí, es una interpretación muy inmediata, no basada en lo que realmente puede suceder. Mira. Hoy está el de la dinamita en las efemérides, el que patentó la dinamita. Alfred Nobel. Él creó una de las cosas más increíbles que hay. Su propia familia fue víctima de eso. Es decir, que tú hayas creado algo, que tu partido sea parte de algo, te limpia ahora esto, lo exime, lo vuelve víctima. Como dices, quizá bote pronto a primera vista, pero le da lo que necesitaba. Era lo único que le faltaba para tener otra, para que diera otra imagen. Hoy hay una caricatura que me hizo reír mucho. Es el Sol, la organización El Sol, Patricio, creo, que dice, órale muchachos, apúrense a construir el muro, porque ahí viene Donald Trump y viene encanijado. Esto le da la oportunidad. Marcelina Torreblanca Soriana, de 87 años, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Observé que Donald Trump, luego del atentado al retirarse, iba furioso, levantando la mano sin permitir ser conducido por sus asistentes. Se me figuró a Mario Méndez, que cuando se siente agredido por el auditorio, se enfurece y manotea por todos lados y grita furioso, igualito a Trump. Mario Méndez para presidente de este programa. Dina Patricio. Se volan a ellos, no para el cliente. Todo parejito. Exacto. Ese no fue un balazo. Le dieron con un rifle de postas. De haber sido un balazo, no, pues no lo estuviera contando. Con esto que le pasó, seguro renuncia a su reelección. El miedo no anda en burro. Al revés. Tiene idea de lo que está hablando esta persona. Nada. Al revés. Hizo un balazo, murió una persona por causa de este balazo, sí llevaba un arma automática y sí fue muerto en donde estaba disparando. y claro, Trump salió haciendo escándalo como diciendo, no, me van a detener, pero este, yo creo que sí lo va a pensar un poco, aunque su ambición es gigantesca, no conoce límites. No, que lo va a pensar. Al revés, ya está. Ahora sí entiéndose. Y la imagen, explicaba hasta alguien, tiene mucho significado. El rojo, el blanco y el azul, abajo de la bandera, con los mismos colores, corriendo sobre su boca. No, hombre, esa imagen ya lo hace presidente. Póngale, a quien le pongan. Esto, falta mucho. Todavía no se sabe si va a ser Biden el opostor. hombre. Por eso dije a quien le pongan. Muy lejos todavía. Pues, no le apostaría si tuviera sueldo. Es que mira, acuérdate que se está enfrentando con una oposición creciente en el ámbito femenino. Eso les impidió a los republicanos reconquistar el Congreso en la elección intermedia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, volvieron a hacer ilegal el aborto y lo quiere hacer ilegal en todo Estados Unidos. Eso afecta mucho a los movimientos femeninos de Estados Unidos y puede haber todavía mucho, ¿no? Esto está lejos, lejos de haberse decidido. Él ya se desligó de eso. Él dijo eso, no, yo no lo apruebo, no estoy de acuerdo con esos cambios dos mil veinticinco que se llaman. Se acaba de deslindar. Sí, y en este momento no hay nadie, se ha hablado de algunas personas que pudieran estar, entre ellas Kamala, pero no tienen el... Kamala salió gris, salió pálida, bueno, ni te das cuenta que existe. Exacto, y ninguna de las que mencionaron ahí tiene ni la presencia ni el impacto con los habitantes de Estados Unidos, no. Ahorita no hay nadie, no hay nadie. Hay una. ¿Quién? ¿Cómo no? Sí hay una. Michelle Obama. Pero no hay ni siquiera la posibilidad de que ella acepte. Exacto, no la consideraron. No, no, no puede estar. No es que la consideren, es que ella quiera. Ah, bueno. Bueno, también. Pero, pues no, yo no veo... No he dado ninguna muestra de interés. El interés. A mí me da la impresión que hay un deterioro en Estados Unidos en cuanto a política de aquellas campañas brillantes con un montón de gente alrededor de los diferentes candidatos. Ahora no se ve eso. ¿Y estamos aquí a seis meses de la elección, a cinco? No, yo sí creo que la campaña es brillante y que Donald Trump tiene un equipazo imbatible. Pero no tiene oponente, no tiene caso. No me digas que Biden es un oponente de peso, de importancia. No. Sí, sí lo es. Ha hecho un buen trabajo en la presidencia, la verdad, Dora. Sí, yo creo que es a partir de que se nombre a los candidatos en las respectivas convenciones que va a estallar toda esa propaganda, toda esa euforia de la que tú hablas, a ver que recuerdas en otras campañas. Desde luego no son los Kennedy. Eso lo tenemos muy claro que las convenciones se estaban a reventar, pero a la convención no puedes asistir si no tienes una identificación previa dentro del mismo partido. Yo considero que a partir de hoy que surge a Trump como el candidato del Partido Republicano, va a haber muchas sorpresas. ¿Qué tanto Biden va a lograr unificar o reunificar no solo a la población sino a sus patrocinadores económicos? Porque varios de ellos dijeron que si era Biden se retiraban y no iban a hacer la aportación correspondiente. tendrían que planteárselo dos veces. No hay más, pero puede surgir por ahí una sorpresa. Desde luego la candidata ideal sería Michelle Obama para mi gusto. Ya Hillary queda descartada, Kamala también, Hillary no tiene nada que hacer ya, pero vamos a esperar. Posiblemente en la convención demócrata surja alguna sorpresa y de lo contrario puede ser Biden y ahí no hay mucho que pensar entre Biden y Trump a menos que Biden se preguntara en otro de sus debates podría sospecharse o esperarse algo mejor. De lo contrario está perdido. Hoy la siempre brillante Ana María o la Buenaga le escribe una carta a Trump a Biden a Biden perdón a Biden clarísima ojalá se la hicieran llegar Ana María o la Buenaga dice busca que lo elijan como presidente cuando por la edad no lograría empleo ni como despachador de hamburguesas si yo fuera yo Biden me bajaría de la contienda si continúa será la contienda de un anciano contra un superhéroe del hombre mayor que solo se tropieza contra el que tiene la fuerza para pelear y gobernar aún sangrando no puede ganar y aún si ganará su presidencia sería la de la burla el choteo y el desprecio porque se le trabó la lengua caminó despacio o se quedó mirando y por si fuera poco porque cada día será más viejo aún ganando perdería se la deberían demandar María Leonor Landeros y Barra buenos días lo de Trump fue un autoatentado no ya sé que la teoría conspiratoria está de moda y es la base de la política en Estados Unidos en este momento pero no es necesario herir a la persona para fingir un un atentado a su vida simplemente se captura o dispara el tipo y lo capturan y tiene el mismo efecto de dejarse herir y matar a una persona del público eso está muy fuerte le da credibilidad ante la gente totalmente creyente en la teoría de la conspiración pero aún así no lo creen y ese es el problema en Estados Unidos la política ha sido sustituida por teorías conspiratorias y por eso todos los republicanos anteriores a Trump están en su contra incluyendo los más conservadores la hija del que fue vicepresidente pues era una de las lideresas del ala conservadora ya quedó fue desplazada ¿por qué? porque no se adhiere a las teorías conspiratorias del equipo trumpiano son los amos del partido Trump ahorita nadie le disputa el liderazgo que tiene y menos con este atentado gabriela ponce un sueta desde chicago quiero preguntarle a dora ¿qué piensa de los movimientos corporales de trump de su lenguaje corporal al verse en peligro? a mi parecer otra persona se hubiera protegido y él se ve que levanta el brazo y se dirige a su audiencia como diciendo no me pasó nada me hacen creer que todo fue actuado no, no, no yo no creo que haya sido actuado yo creo que fue una reacción muy no pensada pero muy de su esencia de personalidad ante los retos se eleva se sobrepone se sobrevalora además es un hombre muy corpulento es torpe en sus movimientos por lo mismo puede parecer agresivo el levantar el brazo en señal de victoria para mi fue hasta un mecanismo de defensa queriendo gritar estoy vivo aquí estoy considero que es un hombre que se ha sobrepuesto a mucha adversidad desde joven la figura de su padre era muy fuerte muy castrante un hombre que tenía todo el control no solo del dinero y de las empresas sino de la vida del mismo Donald Trump y a la muerte de este pues él se empodera y así siguió entre derrotas fracasos económicos brutales en donde tuvo que vender todo estuvo en riesgo de ir a la cárcel un hombre de retos un hombre de mafia un hombre estratega un mañoso pero solo así ha llegado a donde está y creo que todo su comportamiento el día del atentado fue un choque brutal pero que supo en ese momento capitalizar levantar el brazo con el puño en forma de victoria de aquí estoy de sobrevivencia como mencionaban al principio es lo que él supo capitalizar porque no perdió nunca de 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 vista en donde estaba y que estaba haciendo nombre la primera grabación se oye como grita déjenme poner mi zapato déjenme poner mi zapato porque lo cubrieron con su cuerpo y supongo que el zapato salió volando claro claro que el zapato no 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 no